Desalojados 30 vecinos esta madrugada por el incendio en una vivienda que almacenaba 3 botellas de butano. Asistieron a una mujer de 41 años por inhalación de humo. La vuelta al cole en Paterna arranca con más de 11.000 estudiantes en las aulas que se han incorporado a unas instalaciones totalmente acondicionadas. Paterna celebrará el 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, con una corda a la noche del 8 en el cohetódromo. Los paterneros celebrarán el 9 de octubre con pólvora y fuego. Los presupuestos de Paterna para 2019 alcanzan los 62 millones con el doble de inversiones que pasan de un millón y medio a tres y que incluyen la remodelación del barrio de Santa Rita y obras de gran magnitud. Estamos preparando la nueva temporada de Paterna Habla. Estate muy atento, las noticias vuelven el próximo viernes. Suscríbete a nuestro canal, que pases un buen fin de semana.